Y el séptimo día, Dios descansó de todas las buenas obras que Él hizo. El hombre cae en pecado y se aparta de Dios de esta forma. Todo era maravilloso para Adán y Eva. Tenían a su alcance todo el alimento que necesitaban. No necesitaban vestirse. No había dolor ni sufrimiento. Gobernaban sobre la creación y le pusieron nombre a todos los animales que Dios había creado. Dios hablaba directamente con ellos y les dijo que no debían comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Pero Eva se acercó al árbol. Eva se acercó al árbol. Y la serpiente la llamó y la tentó. Diciéndole. ¿Te ha dicho Dios que no comas de ese árbol? No morirás sin comer de ese árbol. Dijo la serpiente. Engañándose a Eva. Ella comió del fruto y también le dio a Adán. El cual también comió. De inmediato. Los ojos de ambos fueron abiertos y se dieron cuenta de su desnudez. Y todos se avergonzaron. Buscaron hojas para cubrirse. Buscaron hojas para cubrirse y se escondieron. Dios llamó al hombre diciendo. ¿Dónde estás? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Haz comida del árbol que no te manda y que no comieras. Entonces, Dios pronunció las sentencias y los echó del huerto. Maldijo la tierra y les dijo. Con el sudor de tu frente comerás el pan. Con dolor darás a los hijos. A pesar de todo esto, Dios les mostró su misericordia. Sacrificando animales para hacerles túnicas de pieles. Con que cubrirse. Como resultado de su pecado. Por lo tanto, Dios puso una espada de fuego para que nadie pudiera entrar en el huerto. Y es así como fue la creación de Dios. Gracias. 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 Gracias.